Que se oiga el saboncito rico, dice Para los chavos escandalosos De parte de mi compadre Andrés La gente la está acusando El ritmo está sonando Y yo estoy disfrutando Y yo estoy disfrutando Iniciamos ya La chavita Peñalosa Que sabroso bailes titanes Estilo Juan Gabriel Que cumbiales están bailando La gente la está acusando Para mi compadre y el scrap Y yo estoy disfrutando Y yo estoy disfrutando Para mi canal Producciones Milenio Están bailando Y está acusando Yo estoy disfrutando Yo estoy disfrutando Yo estoy disfrutando Toda la banda de barrientos Yo estoy disfrutando Las cámaras Desde Ucran, California Para mi compadre Alfredo Y se la baila Y se la baila Y yo estoy disfrutando 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 Suena la guachara que dice Que sabroso baila el chispazo Echale canalito Bueno ahorita es el sonido pirata Echale piratita Las cámaras Las cámaras al pirata Métale sabor compadre Para todo esto de América ¡Eso! ¡Fuera, cariño! ¡Otila! ¡Y supo! ¡Qué sabroso baila el Gerber! ¡Manda Pides, Paliacate, comadre! ¡Bienvenido al mundo místico! ¿No?